Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado y tarjetas de 20$ Así que bueno, muy guapo este sorteo, gracias a GG Rocks por hacerlo posible y ahora disfruten del vídeo ¡Suscríbete! 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 Joder, ¿qué más le ha hecho? Que más estoy jugando, tío Se va, eh Bueno ¿Vas tú? Joder Joder ¿Qué más le ha hecho? Mucho tiempo, no tiene nada de bus Oh, shit Joder, puta, que me he pasado frenada, tú ¿Qué vas? ¿Piqueo? Voy yo, voy yo ¿Quieres que vaya? Voy yo, voy yo 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 Es que te iba a bumpiar si iba el bus Ahí, está bien Dale Bueno No, me han reventado Oh, open Joder, bro Buenísima, sobrete, bro ¿Ves? A casa, estoy volando, eh, cuidado Te limpio Pero, macho, tú es fake, tío Tranqui, tranqui Voy yo contigo, ya Voy yo primero ¿Ves? ¿Otra? No, ese último toque, qué más suerte Sí, es que la iba a tocar a él, igual A Saturno, hermano Te la pongo a derecha Está ahí Voy yo a pillar el bus Tienes el bus, eh Bueno, lo de arriba Cuidado, cuidado, cuidado No estoy ¿Qué, tío? ¿Tú ya? Voy yo a ver eso ¿Puede derecha? Sí, sí Es frío, open, 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 nene Qué bueno Nice Es que el Sandberg, o sea, has visto, ¿no? Padón que ha visto, 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 padón que ha visto Viciado Ha salido un ostión, eh No, no pasa nada, entonces me apis y no puedes venir tras ese Joder Puto ping, tío Ah, sí Igual ha seguido Como un mono Pero en todo el medio, tío ¿Te habrás sabido izquierda, derecha, izquierda, derecha? Sí, sí Fine O sea, es que si tú hay que hacer otra cosa Es que igual está siguiendo full Full rápido ese tipo, eh Pollo, ¿medio? Está bien Fakeo, fakeo Lumpio, lumpio Ah, está muy bien, está muy bien Detrás ¿Qué va, eh? Cuidado, cuidado, estoy bien detrás Dale Mira, lo ha robado, eh, cuidado que te van a bumpiar Eh, ¿puedes ir? Sí, sí, no Qué bien Eres un tanque, bro Sí se me va a perder ahora Ahí Bueno Bajo, bajo No tengo nada Quédate, me dio No, no me apareció esto ¿Lo ves? No, no le doy Oh, my God Nice Qué buena, open Lumpio, limpio al otro Va a llegar, tío Tienete Estoy yo, eh De robar el gusto ¿Lo matas? Lo intento Lumpio Cuidado, eh Tienes uno rushando tu esquina y el otro está mid ¿Derecha? Bueno, sí, sí ¿Qué más lo he hecho, bro? Quería hacer un doble y no le he dado Lo tienes ahí, eh Me jago de la puta Qué peso Qué bueno Sí Está medio open Creo que no llega, eh Qué mal le he dado Qué bueno Es que el tipo igual se convulsionó, eh No, no El tipo hizo como tres flips en el suelo muy raros Yo vuelvo a fatal, tío Nice Tío Voy a intentar seguir un poquito más atrás Que se me aseguro Ok, voy a primero Estoy pillando, patch ¿Se la ha quitado? He hecho backflip, no, hombre, no Está bien Qué buena Yo me he hecho backflip, tío, el coche Voy yo de... Voy yo de una, eh No tengo mucho bus, pero le esfuerzo Qué bien Estoy otra de ti Voy yo, voy yo Está bien Voy yo primero No, no, sí Puta mierda, bro Escúchame de esa gas Ay, qué rabia, de verdad, tío Sí Pero ha sido una puta mierda, bro Cómo... Uy Fuck Estoy detrás de ti Estoy empujado al menos El bus al menos lo ha pillado Está bien ¿Puedes ir? Sí Me he ido a bumpiar, cuidado Voy primero, voy primero Sí, sí Te la ha dado, eh Nice Voy a hacer fake de Spanish, eh Dale Cuidado, eh Qué buena Voy yo La trolea Tienes mucho tiempo, eh Lo he matado Le he dado muy mal Cuidado ¿Venio? Sí, otra Sí Creo que es open, es open, es open, si puedes Bien, nene, bien, bien Ganando 2300, nene No, no, sí, sí, te lo has hecho perfecto Me he quedado con cero boost, mira No, no, perfecto, perfecto Nice Let's go Vamos, coño, me he ganao Qué bien Victoria, let's go Victoria de J-Rox A ver Otra vez dos mismos y se me cambia el color A ver, mira, yo no voy a decir nada porque luego mufo Pero ajá Voy yo, voy yo Te jodas, si quieres Te jodas, te jodas Sí, sí Pero, pero, ¿cómo que sí, sí? Es que me he intentado quitar con el flip y le he dado sin querer Estoy detrás de ti, eh, chill Está bien Está bien Tienes el boost, eh Te voy a bompear Me lo llevo yo ¿Vas primero? Voy a ir para el pool Bueno No, llego, no llego No sé por qué me ha gastado el boost para adelante Tranqui, tranqui Me estoy bompeando igual, pero Estamos bien Joder, bro Estoy pesadito Voy a rebuse, güey Tranqui Voy yo primero, eh Le unpeo, le unpeo Buena Está bien Buena, tiempo, tiempo, tiempo Mucho tiempo Está bien, está bien, no sé nada Voy yo Está ahí, eh No sé nada, no tiene nada No, me ha mandado Estamos bien, estamos bien Está bien Sí, lo tengo Está ahí, eh Ahora piquea, ¿no? ¿Derecha? Sabía, tío Pesado, no sé para qué salto Tu puta casa, bro Me ha robado el boost, está open ¡Hijo de puta! Te la has leído, eh No, debería haber chutado Creo que era gol No, debería haber chutado, pero que era gol Su tonto Open, open Bueno, no, no es open A ver, creo Intenta Pero voy a pepo, bro No lo tiene, es reset Pero, a ver, vamos a pepear 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 Oye Sí, te echas, fue un tiro Bueno, buena suerte, Stake Qué bien Yo se me roba el boost Si, si, Stake, si, Stake J.J.Sex, J.J.Sex Nice, nice, nice Estoy, ahora mismo, estoy usando todas mis neuronas No poderé, chat Estoy usando todas mis neuronas Para jugar bien Sexo Yo voy con el Spanish Stake, sex Cuidado, no Deberíamos haber hecho otra cosa Voy primero, eh, de una Vale, vale, vale No tiene nada Igual te va a pepear ¿Derecha? Yo tengo otra ¿Otra más? Yo tengo que hacer ahora Nice ¿Quieres que voy yo? Voy, voy, voy No voy a aparecer ahora, ¿no? No me aparece ¿Tienes? No, debo esperar Estoy detrás de ti, eh, chill Espero que no tenga mucho Me ha bumpiado, bro Cuidado Dios mío Le he bumpiado al otro, eh Vale, no, no, estamos bien Cuidado, cuidado Me cago encima ¿Puedes ir primero? Ah, no ¿Puedes ir tú? Sí, sí Pero escucha, es que hace No se te dio nada De lo que hace el San Bernardino Voy, voy, voy Me he quedado atrás, bro Está bien, algo que pasa ahí Voy a rebus de esquina, eh Hace tiempo, si puedes Hago tiempo aquí Nice Oye ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿What the fuck? Qué buena Sí, sí Buena Puf Qué buena pichisco, eh La verdad ha salido perfecto, bro Nice Sigo ¿Eh? Está bien, está bien Está bien, voy, voy Está buena Bien, bien, open, open Chill A ver cómo bota eso Joder, bro ¿Cómo no ha botao para abajo? ¿Lo acabas de ver? Sí, sí Ha botao para abajo y para la derecha Voy a llevar, Dios Si no, Dios Has llegado, primo Está bien No tengo boost Ahí, yo tengo 30 Buenro, este No llego Mueve esto, lo que puedas Mueve esto, lo que puedas Ahí, voy, voy, voy Bueno ¿Puedes seguir? Dale como puedas Sí, sí, sí Está bien, está bien Creo que estamos bien Igual, cuidado Igual, Diego No estamos tan bien, eh Me van a matar No estamos tan bien Oh, es verdad Cómo suena así el gol, tío Ha botao el puto culo, bro La verdad Ha botao el rarísimo, tío Qué bien, open, open, open Lo bumpé Qué bien Algo tiempo aquí Rascamos segundos, eh Bro, le do un hostión Después del kickoff El tío ha ido recto, eh Vaso la polla, eh Sí, sí, sí Es que te digo Están haciendo eso todo el rato Por eso me ganan el kickoff de medio ¿Eh? Pilla el de atrás No tiene boost, no tiene boost Yo pilla el de atrás Me ha metido muy un pase Me ha metido muy un pase Hubiera esperado el tira No esperaba ese pase, la verdad Tampoco Me ha metido muy un pase Me ha matado ¿Me ha metido? No veo 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 Toma ¿Sí? No, está ahí, está ahí Está esperando, está esperando Bien visto Sí, sí Qué bien Se va de una, eh Ahí lo recto, tú Qué buena Open, si puede chutar Let's go Qué golazo, bro Qué buen tiro Qué golazo, bro ¿Has visto ese ángulo? He salido directamente ¿Has visto ese ángulo, bro? Qué bien Oye, por cierto Una cosa Me has dicho que estabas Me has dicho que estabas 1900 ¿Qué te ha pasado? Ha bajado, eh No, a ver No, recordad que había hecho stream Y bajé Fuera de stream Soy un jugador 2000, bro En stream soy un jugador 1600 ¿Es de Itachi, verdad? Sí Tiene 1.500 Cualquiera menos 10, eh Lo veo Bro, es que literalmente Me tiene miedo Pero ¿Por qué me va mal El TK que me hace side flips, tío? Pues yo, yo Hostia, es peyadú Es que jodienda Debo su boost Deja Esperame un segundo Hago un fake de Spanish Ahora veo que me has puesto Mario, un segundo Otra derecha No, no sé, papa Creo que el fake de Spanish No era la clave Equipo jodido ¿Son buenos o qué? Tío No, no me salí ni un flip, eh Tío, no me salí ni un flip Pero me va ya No sé por qué Nada mal de FPS Ahora Oh Me hago un piado, bro Que si no me lo clipeaba, eh ¿Soy de papel? No sirve Casi trolleo Le hago un piado al otro, eh 1v1, 1v1 1v1 Ha hecho bien Ha hecho prism Tienes estar 1v1 Hago un poco Me he matado, uno solo te queda el hitachi y sin boost Lo he hecho muy mal Cuidao ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué corre más que yo? Pilla el boost Vamos a ver Vamos a ver Ya tienes hitachi atrás Oye Si quieres me te pego, pues lo sigo, eh Derecho Ha ido muy atrás de ti, ¿no? No, no, así me giraría mal, ¿no? ¿Qué ha pasado, bro? Yo estoy agobiendo, me llevan torta en torta. Creo que... ¡Oh, Dios! Traje de diablo. Nos pegamos unos tíos, bro. Hacían atrás y izquierda, bro. Está bien, ¿no es lo que? Una paz. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, está que... Uy, no tiene... Qué pesado. El Koenig este no sé quién es, pero es un pesado. Tiene la alfa gusta, además. Qué coño será, tíste, tío. Ah, no es malo, ¿eh? Puto pesado. No tiene puntos, pero no es malo. No sé quién coño es. Pesado, tío. Pensa que no llevas. Te estoy intentando estorbar como puedo porque es un puto pesadín. Sí, destaque. 1v1. No sé qué ha pasado, pero se va a comir. No ha hecho nada. Escúchame. Le has crasheo el cerebro, bro. Y Tachi literalmente creyó que tú eras bueno, bro. Sí, creo que sí. Me he pasado. Me he pasado, bro. Me he pasado. Me he pasado. No. Sí, Tachi fue mi compañero de equipo tanto en Giants como en Carmina. Bueno, por eso creo que... ¡Qué pesado eres! Es árabe este, tío. ¿Qué ping tiene? Tiene 100 de ping, es árabe, tío. Capaz que sea Ocadito o alguno de estos, tío. Qué puto pesado. No fue a gusto. ¡Bro! Te va de una, ¿eh? Me has metido. Me has metido. No tiene Netflix. Tranqui, tranqui, tranqui. Sigue, bro. Es tú, sale, ¿eh? Atento. Let's go. Ok. Ahora estoy en un WB1 contra Hitachi, no pasa nada. WB1, estoy aquí contigo, ¿eh? Peor pie de boost. Me ha alejado. Escúchame, bro. Vale, da. Culpa mía, eso. Tiene el reset, ¿eh? ¿Dejo el boost? Sí. ¿La dejo? ¿Ve tú? Sí, déjala. Voy a llegar. 2250 y el tío juega mejor que va a tira, tú. ¿La dejo a la izquierda? Dejo el boost. Tengo, tengo. Yo no tengo, ¿eh? ¿La dejo a la izquierda? Pero no sale ningún turbo, ¿eh? No estaba ahí. Voy yo primero. Va a ser. Pues. Se ha ganado, se ha ganado. Sí, sí. No tengo más boost, ¿eh? No tengo el reset. No tengo boost. No he pegado. Estoy bien, estoy bien. Voy a pegar yo a él y me pegan a mí. Yo no estoy, ¿eh? Aquí tengo sus boost. ¿Eso? ¿Pekín me han dicho que soy malo? Está bien, si te da nada. Hostia. Me ha robado el boost. Voy a pegar de atrás. ¿Sí va? ¿Eso ya? Perfecto. Tengo mirar a quién coño es ese, ¿eh? Voy yo. ¿Vas, Coco? Me ha saltado. Me cago en la puta. A ver si se complica. Oye, oye. Joder, vaya tanque, bro. Intento lo que pueda, ¿eh? Nada, no puedo, no puedo. Ahí va. Es un pio de tachi. No te he matao. No llego a matarme. Joder, bro. No, que no muere, tío. Joder, mierda, tío. Me ha hecho por el puto ping de mierda. No muere, tío. No te he intentado atrás, tío. Oye. Te has trolleado, ¿eh? Yo no lo tengo tan caro, ¿eh? Fuck. Ay, tío. Qué pesado el pavo ese. No sé quién es. Es un puto árabe con Adel Faguz, tío. Seguramente millonario. Y aquí Juan del Roque. Qué pesado, tío. Oh, tío. Tío. Tío.